Corridos al estilo grupo La Extracción ya por nombre El 50, compadrío, jálese La chuche pa'l sol y lentes pa'l polvo de noche Capuche en lentes siempre rojos Yo soy el cincuenta, mi clave y mi apodo Francisco es mi nombre pa' que sepan todos Ya dije mi clave, ya dije mi nombre Ahí va mi apellido, yo soy de los Torres Sobrino del hombre, de clave catorce Y del jota del señor de señores El re quince, el hombro y calibre cuarenta Pero mi cintura cortó una vireta En doble rodado recorro las brechas Y esa es la rutina que lleva el cincuenta La Extracción Comando el polvado se ve entre los cerros Y era acostumbrado, estamos a eso Mi tío en un diado se sube a la retro Y en la maneja, cada vez es experto Nos juzgan de malos sin saber las causas No saben lo que es bailar familia en casa Pero del cajoncito me dejó esta marca Que resta en mi cuerpo, la llevo en el alma Soy tu risa aquí y donde me ponga Frente a un militar o frente a los contras No importa el lugar, no importa la zona La sangre en la vida, con o sin pistola Ahí quedó La Extracción